Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro de mis videos. Si eres nueva, me llamo Daniela. Gracias por acompañarme hoy en un video aquí sentaditas para contarles y platicarles qué es lo que nos está ofreciendo Zara, cuáles son sus tendencias principales y por qué estoy haciendo este video. Bueno, como sabrán, Zara es uno de los parteaguas mundiales Grupo Inditex, que ya saben que es todo este complejo de tiendas que es Beshka, Zara, Utercue, Oisho, Pull&Bear, Stradivari, bueno, todas estas tiendas que ya están en todo el mundo. ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de tiendas hoy en día acomoda al street style o la moda que nosotros vamos a estar comprando. ¿Por qué? Pues por la cantidad de tiendas que tiene, por la influencia, es una gran influencia en todo el mundo, pues ellos después de haber visto los desfiles, tienes de ver las tendencias, aparte de que van muy adelantados, en tres semanas ya tienen el producto en piso. Así que es una buena manera de saber no solamente lo que es tendencia, sino lo que se va a usar, lo que tú y yo vamos a comprar y lo que realmente se está viendo en la calle. Me pareció interesante hacer un análisis ligero de qué es lo que nos está ofreciendo la tienda, sus principales tendencias. Y bueno, primero, antes que nada, me encantaría que me siguieras por Instagram. Ya sabes que ahí vemos distinto contenido. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos depara Sara. Antes que nada, espero que estén todas bien. Como saben, seguimos aquí en casa y les quiero desear siempre lo mejor. Y les recuerdo que mi contenido es para que se relajen y pasemos un buen tiempo juntas. Lo primero que noté dentro de las tendencias de Sara, acuérdense que tengo mi video de tendencias, que lo tengo en mi portal de YouTube, que es, de hecho, el primer video que pueden ver cuando se suscriben, que ojalá y se suscriban a mi canal. Aquí abajito está el botón y la campanita de notificaciones, que acuérdense y si me hacen un favor de checar si está bien apretada ese botón, porque ahorita YouTube es un desastre. Hay máquinas, no hay gente trabajando. Entonces está muy complicado ahorita YouTube. Bueno, les quería comentar que lo primero, lo que me di cuenta, igual que mi video de tendencias, que se los voy a volver a dejar por aquí para que sepan de lo que estamos hablando, es que Sara está ofreciendo muchos colores sólidos. Como pueden ver y si ustedes se meten, lo primero que vamos a notar es que en su época de transición, en su época ya entrando a la primavera, nos ofrece grandes colores sólidos y básicos. La mayoría podríamos ver grises, negros, beiges, verdes y por ahí estamos viendo un escaparate azul marino, obviamente, el color de la temporada, acuérdense, el pantone del año, que también se los voy a poner aquí. También estamos viendo por ahí todas las gamas de morados, desde lilas hasta el ultraviolet. Seguro, si recuerdan o si me han visto en temporadas pasadas, les había comentado que fue un color anterior. Bueno, estamos viendo ya siempre esa entrada y cuando Sara normalmente hace un cambio de temporada, le gusta meter algún color sólido como estos azules y morados, morados para recordar lo que habíamos comprado y azules que es el nuevo color de la temporada. Asimismo, se están quedando en looks monocromáticos. Creo que esta temporada se trata de colores sólidos, no tanto de estampados, claro que sí los veremos y conforme vaya entrando más el calorcito, veremos más. Sin embargo, este es uno de los primeros años que yo noto que no entran a full, a 100 con estampados. Vemos algunos gráficos allá todavía, pero lo están usando para loungewear, o sea, para ropa de casa. Así que chicas, podemos prepararnos y empezar a ver cuáles son nuestros básicos y de ahí retomar un poquito lo que son outfits de un solo color, de pieza a cabeza, o combinar sólidos con sólidos, o hacer combinaciones entre un sólido y otro color que destaque, como por ejemplo los morados o los lilas con algún color básico. Creo que también el tiempo de respuesta a la situación que estamos viviendo de Sara fue inmediata y lanzó con gran fuerza el apartado de lo que es el loungewear de ropa para casa y ahí podrán notar que ahí mete algo de estampado donde obviamente nos está diciendo un poquito la ropa se parece a una pijama, pero con un estampado divertido y está tratando de subir el ánimo de las personas que estamos en casa metiendo en ese punto, en específico, el color y los gráficos. Vamos a poder ver estilos y conjuntos, sets de blusa y pantalón flojito, ancho, donde vemos estampados, donde vemos colorido y donde nos están invitando a tener un estilo de quédate en casa, pero diviértete, pero vas súper cómoda y por ahí te recuerda un poquito a la pijama, pero más arreglado. Por otro lado, también vemos colores y piezas muy básicas que se pueden utilizar en casa, donde está impulsando la compra por internet. Obviamente, las tiendas en físico ahorita no están funcionando, así que Sara aprovecha esta temporada para impulsar aún más todo lo que es la compra por internet, ofreciéndonos prendas ultra cómodas para estar en casa. Blusas con textiles como modal, que son fibras muy, muy suaves y que nos harán sentir agradables estando en casa y haciendo las labores. Bueno, por otro lado, también hay un apartado de punto, que es algo que vemos arrastrando fuertemente desde la temporada pasada, donde veíamos que en plena primavera veíamos el punto y no sabíamos si tomarlo como qué calor o simplemente adoptarlo. Claro que el público lo adaptó perfectamente y es una tendencia que también está muy fuerte hoy para esta temporada, donde veremos vestidos tejidos, todo claro en colores sólidos por el momento. Después creo que aparecerán más cosas, pero por el momento vemos mucho el tejido sólido, vemos los vestidos, vemos hasta shorts, tejidos, blusas cómodas, un poquito prendas no tan entalladas para hacernos sentir bien en casa. En el cuarto lugar, noté que seguimos llenos de prendas oversize, quiere decir prendas maxi grandes, prendas que nos sentiremos sumamente cómodas al utilizarlos. Puede ser una camisa, donde sea tan grande y tenga una transformación grande que no nos importe si está arrugada, si nos cae de un hombro, si la manga es extra grande. Casi casi pudiéramos decir que cinco personas con distinto cuerpo pudieran utilizar la misma prenda. La idea de Sara es mostrar que la ropa de oficina también se puede llevar a lo que es un estilo de vida relajado, donde por un lado estamos en casa, por otro lado estamos preparando nuestra vida a llevarla de distinta manera e inclusive poderla llevar a los pendientes donde podemos salir restringidas, pero nos podemos ver bien. La idea de ello es hacer un poquito una moda callejera, adaptarla a lo que es la casa, utilizando camisas, utilizando prendas oversize, que nos veamos relajadas, pero siempre modernas. Obviamente las mangas puff, que es como lo que yo traigo ahorita, se siguen viendo fuerte, todavía es como un punto de feminidad, donde se hace el balance entre las prendas, que vienen muy básicas, que vienen construidas como si fueran para caballero. Y ahí es donde Sara hace un equilibrio y pone a dos prendas, una que se ve muy boyish, una que se ve muy femenino, y las contrapone. Puedes utilizar unos jeans, un denim ultra masculino, muy rectos, con una pierna ancha, recta y definida, y de repente ponerle una blusa sumamente femenina, con la manga puff, donde el color y la estructura hacen un contraste. Creo que Sara es una especialista en hacer prendas de construcción complicada, quiere decir que hace cortes, hace mangas, hace prendas, que antes se llevaban de una manera normal y ahora se llevan de una manera extraña o diferente al ojo de lo que podemos ver en la calle. Esa es su especialidad. Hoy en día está tratando de adaptar todas estas mangas, donde antes hubiéramos pensado que eran de fiesta, que eran para salir, donde hubiéramos pensado que para eventos diferentes, ahora llevarlas a una moda comfort, como les había dicho, llevarlas en casa, simplemente con un denim, con un pantalón un poquito flojo, y adaptarlas a lo que estamos viviendo ahora. Por otro lado, tenemos un apartado muy grande donde se le da gran importancia a lo que es el denim, a la mezquilla o a los jeans, como quieran decirle, dependiendo de donde me estén viendo. Aquí vamos a ver uno de los apartados más grandes donde Sara nos está poniendo desde el skinny, que es el que técnicamente lo vamos a ir dejando conforme vaya pasando el tiempo, sin que desaparezca totalmente, porque a algunos cuerpos les favorece mucho, pero estamos viendo otros cortes de denim, que por ejemplo son el slouchy, o sea, los bombachos, los relajados, el tipo boyfriend, el mom jean, que es a la cintura. Estamos viendo con juegos de distintas piernas, pero si se fijan, siempre tienen un mood o un sentimiento que nos produce relajarnos, tranquilizarnos. Quiere decir que es una moda urbana, llevadera, sumamente cómoda, que no sea tan apretada, y que se adapte al estilo de vida que estamos llevando ahora. obviamente los pantalones cargos siguen muy fuertes, no los ofrecen, pero el énfasis se lleva mucho en llevar ropa que sea confortable, que sea de uso rudo, que sea de uso diario, como es el denim, y poderle dar este aire relajado y casero. Esto lo hace cuando lo pone con prendas que son sumamente cómodas, como les decía, con fibras muy cómodas, y con lavados. Si se fijan, van a ver lavados verdes, lavados oscuros, los lavados de la mezclilla me refiero, a los distintos tonos que hoy está haciendo, se está volviendo un especialista en lavados. Como verán, mientras los lavados sean diferentes, nos producen sentimientos más urbanos, pero muy, muy relajados. Estos nuevos cortes harán que nuestra figura no se vea tan estética, tan construida, tan preppy, no lo va a ser. Va a ser que tengamos un look sumamente relajado y sumamente casero. Y por último, les quería comentar acerca de los zapatos. Sara está siendo partícipe, obviamente, de lo que es el zapato cuadrado, punta cuadrada. Ahora vamos a poder ver sandalias, veremos zapatos en tira, con tiritas, o sea, con cintas, que son de tendencia sin punta, o sea, cuadradas al frente. Esta es una gran tendencia que ya habíamos visto desde el año pasado que estaba tratando de llegar y nada más no llegaba, pero por fin llegó y ahora lo vemos con zapatos clones de Bottega Veneta, de Chloe, de todas estas grandes firmas, donde ahora ya en piso lo vemos. Aquí hay un poquito de sentimientos encontrados, pues ahorita estamos buscando un poquito lo que es el zapato como los tenis, los loafers, todo este zapato plano, pero definitivamente lo que está haciendo Sara es jugar con los tacones y poner tacones mínimos, que son, por ejemplo, el kitty heel, que es el tacón kitty que es sumamente chico, o definitivamente irse hasta zapatos planos, pero con la punta cuadrada. Esta tendencia va a durar muy fuerte, la estaremos viendo, creo que va a ir en aumento conforme vaya pasando el tiempo y podamos salir más a la calle, se le pondrá más énfasis, pero está haciendo una especie de looks entre los denim y las mezclillas relajadas y estos zapatos para darte opción de verte relajada pero verte chic. Así que chicas, estaremos viendo mucho este estilo de zapato, lo veremos en muchos colores, desde colores básicos hasta azules, verdes, morados, en toda la gama de colores porque este será el punto de color. Sara apuesta porque el zapato mantenga la vivacidad, mantenga el color del outfit y le demos ahorita a todos estos outfits básicos, un poquito más sobrios, el colorido de la temporada. Chicas, espero les haya gustado esta información, espero les hayan gustado las tendencias de lo que está haciendo ahorita Sara con la temporada porque eso sí, debo decir, Sara es un maestro, es una gran ayuda pues se va adaptando a lo que está sucediendo en la calle y bueno, lo estaremos viendo reflejado en las compras online. Muchísimas gracias por haber visto este video, gracias por darle like, por compartirme que es súper importante y lo mejor, ustedes díganme aquí abajo qué es lo que piensan acerca de Sara. ¿Les gusta? ¿Lo consumen? ¿No les gusta? Y ojo, por ahí está metiendo ya modelos con tallas más grandes que eso es muy interesante. Antes metía modelos súper jóvenes y muy, 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 muy delgadas y ahora está empezando a meter modelos más normales, digamos, más de lo que es la vida diaria. Eso se me hace perfecto porque la moda es para todas. Muchísimas gracias por haberme visto y tenemos una cita ustedes y yo en el próximo video. Chao, chao.